Bueno, imagino que un paso importante, un empate, bueno, mejor siempre que una derrota, pero no sé si dentro de que es un paso importante, no sé si os da un poco de coraje no haber conseguido el ascenso matemático o quinchapín con la oficina. Hombre, veníamos con esas ganas, ¿no?, de que hoy se pudiera ya culminar todo y celebrar aquí junto a todos nuestros el ascenso, pero bueno, estamos súper contentos por cómo se va a dar el partido, ¿no? Creo que se nos ha puesto todo desde el principio un poquito cuesta arriba y creo que la actitud y cómo hemos acabado la segunda parte nos ha reforzado, ¿no? O sea que aún no habiendo conseguido esos tres puntos, esa victoria, nos vamos muy contentos por el resultado y por cómo se ha conseguido. La segunda parte habéis salido en trombo, le preguntamos de qué os ha dicho en el descanso porque parece que habéis tomado una última mágica y habéis salido a atropellar, ¿no? Bueno, nos ha echado una bronquita buena, la verdad. No, hombre, la verdad que hemos salido a la primera parte un poquito, no sé, adormilados y creo que no hemos tenido las cosas claras, cada uno un poco haciendo las cosas por su cuenta y no hemos sido el típico equipo que hemos sido esta temporada, ¿no? Todo lo que tenemos, íbamos a una, todos muy juntos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha recalcado al final en el descanso y el mensaje del míster, pues, lo hemos calado muy bien y lo mejor de todo es que después lo hemos calado más al campo. Se ha notado el físico, es un duro, ¿no? Y contra un equipo que ha venido con una moto desde el primer minuto. Bueno, puede ser, ¿no? Ellos llevan un tiempo sin jugar y a lo mejor están más frescos, ¿no? Es que no se sabe. Hay veces que te viene bien el tener partido cercano porque estás compitiendo y hay veces que el físico te deja ahí un poquito atrás, ¿no? Pero yo creo que más que nada hoy ha sido más mental, ¿no? Porque yo creo que en la segunda parte después estábamos todos más rápido que la primera, ¿no? O sea que hay muchas veces que es como se dice, ¿no? Que el cansancio es psicológico. Y lo psicológico también, imagino que aparte de recuperar lo físico de cada domingo, también hay que trabajar esa mente, ¿no? Dejar la mente un poco fría porque en Puentején tenéis otra bola de partido para intentar certificar esa ascenso. Sí, la verdad que sí. Eso es algo que está haciendo hincapié mucho Ose, ¿no? Que, bueno, estamos en días que parecen de celebración y hasta que esto no se consiga, pues nosotros tenemos que estar un poquito al margen de eso y tener la cabeza fría, ¿no? Y salir después de todos los partidos a muerte hasta que no se culmine todo. Bueno, también ha marcado un gol. Estamos hablando de todo, pero no lo hemos marcado de fútbol. En ese momento, ¿no? De que el equipo llegaba bombardeada, centrada y al final llegado tú de cabeza ya fue marcado. Sí, eso, como digo, hemos salido al descanso con las cosas muy claras de meter balones a la olla, intentar sacar remates y jugadas de peligro y creo que antes del gol ya estábamos ahí intentándolo bastante y a mí me ha llegado un caramelito de Fran, que es una jugada muy típica nuestra y Fran, la verdad, que la ha puesto muy bien, ¿no? Y bueno, lo que tiene que hacer es ponerla frente nada más. Gracias. 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 Gracias.